Ahora la vida sigue pero cambia, estoy escribiendo y Ernesto me mira y canta En los últimos dos años aprendí más que en veinte, sé que cosas no me sirven y cuáles llena mi mente Detecto la sinceridad, reconozco la mentira, sé cuando un amigo tiene razón cuando él irá Tengo veinte años y poca experiencia, vi que en el mundo hay poco amor y mucha demencia Tendría que sacar conclusiones pero es temprano, quiero aclarar mis dudas, eso de antemano El tiempo se acelera y tengo un nuevo amigo con el que contar, cantar de Málaga ciudad hasta Jerez de la frontera Los años pasan y te lo recuerdan cada minuto, mis sueños viven en mi grupo, no quiero perder a los que tengo aprecio Quiero volver a experimentar el primer beso, volver a enamorarme aunque duela bastante Pero somos estúpidos y el dolor es nuestro amante, hay palabras más fuertes que lo que siento Y hasta que no las encuentre no me quedaré quieto, ahora soy igual que siempre pero no me amargues Solo pido que me oigas, no que me ames, ahora vivo porque no tengo elección E intento resumir mi vida en un disco o una canción De la mitad, de la amistad que conocí hoy hablo, no son buenas palabras ni malas, simplemente abro El corazón para el que la verdad es ácido, así debilitándolo y causándole dolor No quiero, no quiero ver ausencia de placer, aquí me engaño de momento viendo pelis de Kevin Smith Sin embargo el sabor amargo acompaña a escribir es lo que queda cuando todos dan la espalda Ahora miro atrás con miedo, felicito todo aquel que vea su vaso lleno Soy claro, no haré lo que queréis ni por dinero, siente mi desinterés salvo por la educación Rapero recuerda cada beat de Paradoxal, cada clip hecho en el parque, cada dream que se deshoja Seguimos con el mismo sueño de siempre, optimista y en el presente La inspiración se enciende, todo cambia, es cierto La distancia y el olvido se asocian con el tiempo Ocurre, lo explico, pero no lo entiendo Tengo respuestas que no me convencen Sigo buscando la verdad que a simple vista no puede verse Desde que empecé he tropezado bastante En busca del placer que no aparece por ser ignorante Quien me conoce sabe que no es una frase, solo y aun con dolor conservo valores que no se deshacen En el reflejo del dolor de uno que empieza desde cero Te espero